Salve María, hoy la liturgia nos habla de una virtud principal para quien pertenece a la iglesia católica, apostólica y romana. Después de meditar esa virtud principal, quiero cesar este comentario y hacerle una invitación. Salve María, hoy por segundo día consecutivo, la liturgia nos propone la oración sacerdotal de nuestro Señor. Es una oración que Él hace en la última cena y pide por sus apóstoles y por sus discípulos, no sólo los que estaban ahí rodeándole, sino todos aquellos que lo seguiremos durante toda la historia hasta el fin del mundo. O sea que Él en la última cena rezó por usted, rezó por mí, rezó por toda la iglesia. Y Él tiene un deseo principal con esa oración, y es conseguir de Dios Padre una gracia para su iglesia. Y es la unidad. Miren, dice nuestro Señor. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor le pide al Padre la unidad de la iglesia. ¿En qué consiste esa unidad? Es en una unidad de pensamientos, de acciones, de deseos, de palabras, de gestos, de ideas. Una unidad. ¿Para qué es esa unidad? Imaginémonos un conjunto de copas de cristal. Las copas más lindas que usted se pueda imaginar. Y cada una va a tener una dosis de agua cualquiera. Algunos estarán vacíos, otros no. Y uno se humedece el dedo y empieza a tocar el borde de la copa, de la copa de cristal. Todos han hecho eso alguna vez. Bueno, si yo toco una copa, las que estén con la misma cantidad de agua, o que estén afinadas en la misma nota, van a empezar a vibrar. Y eso va a hacer con que unas y las otras vibren en la misma intensidad y en la misma nota por la influencia de esa primera copa. Nuestro Señor quiere esa unidad de la iglesia para que Él, tocando las almas de los católicos, las almas de los creyentes, vibren todos en una melodía para alabar a Dios Padre. Esa unidad nos debe llevar a algo. Y ahí es que voy a cesar el comentario. Y es que quiero hacerle una invitación a usted que me está escuchando en este momento. ¿Cuál es esa invitación? A que seamos verdaderamente uno con nuestro Señor. Nuestro Señor, en la vida de nuestro Señor hay varias etapas. Está la infancia, está la vida pública, está la pasión y está la gloria. Qué bonito que nosotros nos unamos a nuestro Señor en cada una de esas etapas. Si en nuestra vida estamos apenas iniciando o el camino de la conversión y estamos como que en esa infancia espiritual, unámonos a nuestro Señor. Si estamos en el momento de hacer apostolado, si ya pertenezco a algún grupo, si tengo la posibilidad de hacer apostolado en mi familia con los que me rodean en la parroquia, hacerlo con el encanto y sobre todo con la alegría que nuestro Señor lo hacía. Si estoy padeciendo una enfermedad, si estoy padeciendo algún mal, alguna decepción, algo que me hace sufrir, unámonos a nuestro Señor Jesucristo en la pasión. Sí, por el contrario, estoy pasando una etapa en la vida espiritual alegre, de mucha felicidad tal. Unámonos también a nuestro Señor en la alegría. Lo importante es esa unión con nuestro Señor. Mi corazón, como esa copa de la imagen que les acabo de explicar, debe vibrar en cada momento y a cada instante con nuestro Señor. No tengamos miedo a unirnos a nuestro Señor. Separémonos del mundo. Dejemos de vibrar por las cosas de la tierra. Vibremos por las cosas celestiales. Y unámonos a nuestro Señor a cada momento y a cada instante. Esa es la invitación que les hago en esta liturgia del día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!